¡Suscríbete al canal! no son los movimientos de panaderos que son los movimientos anarquistas porque todos los movimientos de un grupo de obreros en total fueron grupos anarquistas los anarquistas eran los que se enfrentaban a las patronales y se enfrentaban al poder ellos no tenían medios de comunicación no tenían prensa, radio, televisión, mucho menos y no tenían medios de comunicación optaban por las bombas las bombas eran los medios de comunicación recordemos que Malarmé decía que el libro era la bomba pero estos señores como no podían reflejar su rabia entre el sistema escribiéndola porque no había forma de producir periódicos no había capital, dinero hacían volantes, tiraban una bomba en un restaurante o un bar de burgueses y lanzaban los papeles los volantes que después eran leídos así era más o menos la movida de los anarquistas más bien los marxistas de esas épocas se quejaban un poco de la forma como el movimiento anarquista expresaba su rabia contra el mundo no más incluso tenía reticencias en la forma de lucha de los anarquistas por eso los movimientos subversivos de los años 50 hacia adelante en el mundo que son los movimientos marxistas, leninistas rompen digamos la línea con los anarquistas cuando en verdad la práctica anarquista es la que sirve digamos en la lucha contra la burguesía me estoy refiriendo a Cuba me estoy refiriendo a Nicaragua los andinos y a los movimientos subversivos entre comillas subversivos que en Latinoamérica en Colombia el EPNE en Perú con el MIR Máximo Belando Héctor Benjar Guillermo Lobatón que murieron asallados por el Estado y este en Perú repito el movimiento obrero fue muy fuerte y llegamos hasta 1977 en que ocurre la matanza de Tormotex seguro muchos no conocemos este caso pero en Perú hubo un movimiento obrero fuerte que ante la miseria de los empleadores y ante la expulsión de sus centros de trabajo decidieron tomar una fábrica el cromotex en 1937 es tomada por sus trabajadores y la policía y el ejército entran rompen las puertas y ametrallan a los trabajadores se mata a seis trabajadores que es el mismo número que ocurre de muertes en Chicago o sea nosotros nos referimos siempre a los mártires de Chicago cuando deberíamos estar hablando por cierto de los mártires de Tormotex que es lo que nos ocurrió a nosotros en la década del 60 y que debiera constar en los libros de historia del Perú pero no es así porque la historia amigos la escriben los vencedores los vencedores escriben la verdadera historia los vencedores romanos en el imperio romano no consignan ninguna sola derrota ellos fueron derrotados varias veces pero los romanos escriben su historia pues no iban a poner su derrota por cierto igual la historia del Perú es escrita por la burguesía y la putocracia por los dueños del Perú como decía Malpica y ellos no van a consignar sus derrotas ni van a consignar sus errores la historia del Perú que se está escribiendo ahora en día la ha financiado Telefónica la verdadera historia del Perú supuestamente que se está difundiendo en los colegios de 4 y 15 años de secundaria fueron escritos por el ejército peruano y ellos escriben la historia de los vencedores no la historia de lo que ocurrió en el Perú es decir no se consigna la matanza de la toma de la embajada por ejemplo o sea consignan solo las cosas que les interesen o las cosas que bellecen la idea de país ¡Gracias!